Estética Sonia Klopatovsky, la oportunidad de ser más bella. La estética facial podrá encontrar los más completos tratamientos para disminuir arrugas, líneas de expresión, disminuir el acné, las manchas, bolsas en los ojos y las ojeras. La estética corporal ofrecemos tratamientos anticelulitis, obesidad, flacidez y grasa localizada, así como tratamientos reafirmantes de busto y glúteos, estrías, pre y post operatórios. Y como si fuera poco, consienta su cuerpo y su espíritu en nuestra área de spa. Suma más de 46 años de experiencia. Aproveche nuestros bonos de regalo y nuestros paquetes de descuentos especiales para novias, quinceañeras y parejas, o para quien usted quiera sorprender, con un lindo obsedio. Estética Sonia Klopatovsky, la oportunidad de ser más bella.